bienvenidos a silent hunter 3 versión 2020 creo que según la que he instalado perdonad por la música porque es un turrazo que flipas de música pero bueno voy a jugar esto porque tú que me lo recomiendo ya sabéis que quiero muchísimo book y que quiero probar él no sabe que yo ya jugué este juego hace mucho tiempo vale hace muchas gracias esto de realismo el 29% etcétera pero bueno vamos a ver con bismarck vamos a ver lo que sale y esto no sé lo que es no sé que eso puede ser el tipo de barco no requiere script regular screw a esto es el bar que puedes elegir o sea pues ni puta idea tú pues este mismo l x d 2 de puta madre bueno por lo dicho tú que no sabe que yo ya este juego ya jugué y que medianamente me acuerdo de las cosas soy muy malo lanzando torpedos eso sí que no recuerdo la configuración de los torpedos pero tengo una cosa mejor ya veréis es que lo vais a flipar y mirar los graficazos y lo mejor de este juego bueno vamos a ver antes de nada vamos a ordenar que nos vamos a tope no sé cuántos nudos tiene este barco pero bueno ya que vamos ojo ojo que acabamos de tener un contacto vamos a ir vamos a ir despacito y vamos a por cierto hola chaval si ya los tenemos aquí no me acordaba yo de esto a periscopio periscopio arriba periscopio arriba vale pero esto no este es nuestro no 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 fucking idea normalmente las misiones se tarda la hostia en llegar a un sitio eh pero nelson a mira pues hay aquí un este es nuestro vale pues dónde estamos nosotros vale vale vemos que tenemos ahí un alcance vamos a tirar no hemos tenido un fallo aquí no creo que este torpedo le llega a dar este barco aunque bueno habrá que esperar vamos a esperar por cierto me he equivocado una cosa estamos sumergidos a esto hay que dar la ambientación vale el torpedo no va a llegar eh no si va a pasarse mierda joder no se pasa se pasa se pasa además tenemos un problema bastante gordo con este que nos está disparando por cierto bájate un poco bájate un poco eh bájate un poco que lo mismo nos pegamos un viejazo y para maquinar me parece a mí que este no lo vamos a reventar speed slow pistol esto no sé qué coño es tube selection vale un segundo que tengo que reparar no puedo reparar en este momento no pasa nada ya ya sé que hemos tomado damage déjame igual necesito saber qué what no me acuerdo que era esto tío no sé por qué esto está así no sé por qué eso va así me estoy liando oh no lo hemos zopillado en serio sería esta la partida de silent hunter más corta que juego en mi vida por qué por qué se está hundiendo lo hemos alcanzado really oye pero hemos cumplido misión no sin que any british battleship vale 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 dónde dónde 2 91 2 91 2 91 2 91 2 91 para allá vale sube el periscopio tío que no vea bajamos poco ojo que tenemos aquí un pollonaco montado hola hola chaval si lo tenemos delante tira no llego a tiempo eso no entiendo por qué tiene esa curvatura tío me estoy haciendo a pichos nos están tirando cargas de profundidad nos están tirando cargas de profundidad sí hemos muerto intentémoslo otra vez medium range venga me lanzo porque no sé por qué hace esta forma pero bueno antes hemos visto bueno da igual y meta sería gracioso no que pillase alguno a ver alguno le tengo que dar hay demasiada gente bájate anda bájate que la mamaría no le vas a dar a nadie verdad no tiene pinta ya me hace la gente tío ah vale ya me acuerdo de la curvatura esta tío de puta madre vale vamos a dejar marcar 2 por si acaso pero claro no no sé mucho necesito periscopio subiendo periscopio vale aquí tengo ahí me ha seleccionado uno no veo un carajo necesito ahí tengo uno hola 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 tú si está aquí si está aquí vale lo tenemos vale vamos a poner en medio hacemos como de vale baja el periscopio por favor bájalo 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 que no los vean vale genial pero ahora no los veo yo a ellos me lo juego no está allí no no sé si le voy a dar algo oh he impactado he impactado he impactado he impactado bien vale perfecto vamos a meterle otra pero esta vez vamos a torcer un poco no dame dame vale dame rápido uno dos o te das prisa tío o la liamos vale de todas formas voy a meterle otro ahí al uno vale vamos a ver venga 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 le da le tiene que dar aunque sea en el culo tío aunque sea en el culo abajo vemos la cámara te llevan los tres tío te vas a llevar los tres te vas a llevar los tres ya verás ahí va uno perfecto vale vuelve más esto vale vamos a ver aquí se va a llevar el tercero vale perfecto vamos a meternos un poquito más vamos a meterle aquí cuarto oye como se recarga tío yo quiero recargar oh porque ese debería caer tío me jodas y porque no tengo torpedos AFT esos son de abajo pero no se puede recargar no se puede recargar yo creo y supongo que será seguramente en la crew en torpedo room ¿no? pero tío torpedo room está a tope pásame uno de aquí del command room me lo pasas aquí venga y de aquí detrás me lo pasas aquí vamos a ver si podemos recargar eso tío vale vale los tengo los tengo los tengo los tengo los tengo recargado vale ya lo tenemos vamos a meterle rápido eh sea un tío sea un tío lo tenemos un tío lo tenemos un tío si señor si señor Duke orgulloso de mi tiene que estar orgulloso de mi vamos a ver aquí este a este lo pillamos también voy a cambiar esto y no puedo cambiarlo joder que mierda aquí está vale le metemos dos uno no solo podemos meterle uno putada dale fuego dale fogote ahí vale periscopio ahí está el torpedo vamos a ver llega reviéntalo 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 no sé dónde hay que darle pero bueno yo creo que le doy la mitad abajo vemos la pantallita del torpedo ¿dónde coño está? en la parte de atrás mmm putadón bueno creo que creo que podemos creo que hemos cumplido la misión de todas formas sí y ahora no sé qué habría que hacer pero bueno vamos a ver si nos cargamos a este vale tenemos de nuevo torpedos seleccionamos el uno vamos a meterle bastante bastante vale ahí y uff vamos a meterle casi 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 en profundidad fuego y recemos a ver lo que pasa no tengo ninguno más ¿no? no vale me he quedado sin torpedos en este bueno vamos a ver qué pasa súbeme el periscopio no puede subirme lo mal no aguantamos a ver qué pasa torpedo llegando en la parte delantera vale tenemos uy ese está tumbando ese se lo ha llevado casi a profundidad de de línea vale ahí vemos incendio ahí abajo no pero bueno vamos a ver si cae es que me da cosa pero vamos a ir para adelante un poco y me gustaría bajar o sea subir un poquito a lo mejor con el flag podemos hacer algo no 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 nos están reventando nos están reventando nos están reventando nos están reventando pero mucho esta ha sido muy mala idea muy mala idea muy mala idea vamos a meterla ahí madre mía chaval me tiene que estar reventando todo no Duke Duke lo siento pero puedes estar seguro Duke puedes estar seguro de que esos británicos no llegarían nunca a hacer nada seguro que ganamos la guerra bueno pues mola si de hunter la verdad es que mola esto de ponerse así la dulcecica pero que os ha hecho gracia tiene su gracia habría que juntarnos para jugar esto esto es la polla esto es la polla